Hola a todos, vengo a enseñarles cómo hacer el mantenimiento preventivo de nuestro ordenador sobre todo si estamos experimentando que los ventiladores se aceleran o que el ordenador se calienta y ya tenemos bastante tiempo con el ordenador lo más probable es que necesite un mantenimiento preventivo que consiste en reinstalar el sistema operativo que ya lo he dejado en videos anteriores y hacer un mantenimiento, una limpieza física con cambio de pasta térmica de nuestro procesador entonces lo primero siempre es hacer la restauración del sistema operativo si vemos que el ordenador está lento, que se nos pegan las aplicaciones y anteriormente si nos funcionaba bien entonces primero restaurar el ordenador si eso no lo corrige, entonces procedemos a hacer el mantenimiento preventivo que es exactamente lo que les voy a mostrar entonces vamos a apagar el ordenador y vamos a abrir el ordenador importante siempre es conectar lo que es la batería y no tocar componentes o manipular demasiado las partes de los chips porque podemos coccionar un corto si podemos conseguir una manilla antiestática sería muchísimo mejor para evitar ocasionar un daño a la máquina yo desconecto, cerramos yo ya tengo quitado los tornillos de la cubierta inferior simplemente vamos a destapar como podemos ver aquí hay un poco de suciedad esto es mínimo hay ordenadores que si dependiendo del tiempo que hayan sin mantenimiento o donde estén trabajando acumula mucho polvo entonces podemos conseguir lo que es una brochita hay unas brochas mucho más gruesas que esta y lo que hacemos es limpiar el polvo como esto es en la parte de la cubierta podemos utilizar un trapo o una valleta y vamos a limpiar que sigue desconectar siempre la batería antes de hacer cualquier procedimiento desconectar la batería que la tenemos en esta parte de aquí levantamos este plástico y podemos utilizar la uña para hacer palanca hacia arriba o podemos utilizar una herramienta de estas entonces lo que hacemos es con cuidado levantar de abajo hacia arriba y ahí ya pueden ver que ya ha levantado el conector lo voy a acercar un poco para que lo puedan ver que ya está levantado el conector de la batería que va simplemente a presión se presiona hacia abajo y ya lo conectamos de nuevo y la idea es en esta pestañita de aquí en este borde por ahí meter lo que es la herramienta esta para hacer palanca justo aquí justo por todo este borde o podemos utilizar lo que es la uña también por lo general me queda mucho más fácil por la uña vale y ya es hacer palanca hacia arriba y abajo hacia arriba listo entonces aquí podemos ver este es un MacBook Pro del 2013 un MacBook Pro Retina de los modelos del 2013 al 2015 el procedimiento es lo mismo aquí tenemos ventiladora hay algunos que traen dos ventiladores pero estos son ya el 2016 y en adelante por aquí tenemos lo que es el procesador y esto que ven en la parte de abajo es la pasta térmica que muchas veces cuando ya está seca porque ya tiene muchísimo tiempo hay que reemplazarla y esto nos ayuda que el ordenador se caliente menos y al calentarse menos pues va a funcionar mucho mejor mucho más rápido el ventilador que está aquí no se va a acelerar pues vamos a bajar lo que es el ventilador y a cambiar la pasta térmica como ya lo he dicho anteriormente lo más importante siempre es conectar la batería y evitar tocar lo menos posible vale entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a desconectar lo que es este cable flash para poder retirar el ventilador de la placa esto lo podemos tirar hacia atrás vale y también vamos a bajar esta parte que es la parte que hace que refrigera o evita que el ordenador se caliente vale vamos a quitar este tornillo de aquí del ventilador son tres tornillos los que sujetan el ventilador quitamos uno quitamos el otro y ponemos a un ladito que no se nos olvide la posición en que van los tornillos porque muchas veces hay unos que son más largos que otros vale entonces ahora este tipo de conector va hacia atrás para poderlo retirar entonces levantamos un poco que tiene como un pegamento levantamos un poco lo que hacemos es cogerlo y tiramos hacia la parte de atrás vale así y para encajarlo igualmente es insertarlo aquí se inserta a presión y tiro hacia atrás para retirarlo vale entonces vamos a levantar tiene un pegamento con cuidado y ya nos queda libre el ventilador pero que falta conectar desconectar el cable flash del ventilador a la placa que es justamente este tiene una pestañita que es esta voy a meter eso por la parte de abajo y voy a tirar hacia arriba y lo que hace la pestañita es levantarse ahí lo pueden ver es como un tipo de seguro y si yo lo bajo pues ahí es lo que hace asegurarme el cable flash para que no lo pueda retirar entonces de nuevo iría abajo hacia arriba y subo la pestañita vale con mucho cuidado porque esta pestañita muchas veces puede salir y se puede volver a encajar pero es un poco complicado toca utilizar unas pinzas y lleva algo de tiempo vale listo ahí que falta tenemos que sacar el ventilador pero como está esta parte con un tornillo sosteniéndolo no lo podemos retirar bueno tenemos que retirar lo que es hay dos formas de hacer el mantenimiento una es retirando la placa base girándola sacudiéndole un poco el polvo que hay por la parte inferior también y el otro es simplemente es un mantenimiento un poco más rápido es sacudir todo el polvo y la suciedad que encontramos en esta parte retirar el ventilador limpiarle la suciedad y cambiarle la pasta térmica es un poco más rápido menos complicado que ponernos a retirar todos los flex y bajar toda la placa entonces que vamos a hacer ya hemos retirado los tres tornillos del ventilador y este conector que nos impide quitar el ventilador ahora vamos a retirar este tornillo y estos cuatro para poder cambiar la pasta térmica del ordenador vale voy a retirar los 50 quitamos este tornillo de acá hay que fijarse muy bien que tipo de punta lleva porque los tornillos suelen cambiar mucho y esto tiene unos protectores que cubren los tornillos de donde va la pasta térmica del procesador quitamos uno quitamos otro y ya podemos ver ya que han descubierto los tornillos quitamos otro y quitamos el el otro protector y ahí ya apareció el tornillo listo ahora vamos a retirar este ya se puede levantar un poco ahora vamos a retirar los cuatro tornillos uno dos tres y cuatro y ya una vez que cambiamos la pasta térmica le hagamos dentro de lo que cabe un poco de limpieza al ordenador vamos a poder observar como nuestro ordenador si es el caso va a ir un poco mucho más rápido los ventiladores no se van a tender a acelerar y también va a pegarse menos las aplicaciones a quedarse menos menos bloqueado vale le voy a hacer un poco de palanca desde aquí desde la esquina para levantar para levantar lo que es la parte donde va la pasta térmica vale una vez levantada como pueden ver esto ya está seco esto ya está seco y es por el por el tiempo ya lleva mucho tiempo en que no se le cambia la pasta térmica y esto hace que el ventilador se acelere porque al no poder expulsar el calor del procesador entonces los ventiladores se aceleran y el ordenador se comienza a recalentar y también funciona con mucho más lentitud aquí ya podemos retirar el ventilador pero es necesario retirar este flex pues como ya habíamos levantado esta pestañita de aquí que es como el seguro que lo pueden ver ahí voy a acercar un poco ahora este cable la forma de retirarlo es tirar hacia atrás es muy delicado entonces hacerlo despacio no hay afán vale retiramos esta cubierta levantamos un poco el ventilador ahí ya sale eso es lo que está sostenido por este cablecito de aquí entonces yo tiro hacia atrás ya al tirar hacia atrás el ya ahí ya sale vale aquí tenemos lo que es el ventilador ya una vez afuera por lo general tienden a estar mucho más sucios llenos de peluza entonces con una brochita podemos comenzar a retirarle el polvo si tenemos un soplete o también de lo que utilizan las mujeres para secarse el cabello pero que ponerlo con aire frío y desde lejos también podemos utilizar para remover el polvo vale supamos un poco y es básicamente dejarlo sin suciedad otra prueba que podemos hacer es girar los ventiladores y verificar que no tropiece porque con el tiempo puede ocasionar desgaste y al tropezar los ventiladores no funcionan adecuadamente y ahí sí que tocaría ahí sí que tocaría sustituirlo pero este no es el caso yo lo giro y él gira con normalidad sin problema no hay nada que lo frene lo que hacemos es limpiarlo simplemente vale ya hemos retirado el ordenador perdón el ventilador vamos a hacerle un poco de limpieza en general a todo antes de cambiar la pasta térmica como les digo si tienen un soplete pues le echan un poco de viento de aire que sea frío para que salga todo el polvo sino con una brochita o un pincel de esto vamos a ir retirando todo el polvo hay casos en que lo van a encontrar muy sucio este pues el ordenador no tiende a estar en una zona donde se acumule polvo por lo tanto no es mucho lo que hay que limpiar vale y esta es como la forma más rápida y nos evitamos bajar lo que es toda la placa base simplemente le vamos acudiendo lo que es el polvo ahora vamos a cambiar la pasta térmica tenemos que limpiar muy bien donde los residuos del anterior de la vieja y lo podemos hacer con un papel en seco vale no necesitamos nada más que un papel en seco y frotarlo y ya podemos ya hemos retirado y vamos a hacer lo mismo con la parte de la placa vamos a hacer básicamente es limpiar bien que no quede residuo para poder echar la otra, la pasta la pueden conseguir por internet, por amazon, por adiexpress hay una que es más buena que otra pues no puedo decir marcas pues les recomiendo ya investigar un poco una buena igual después de que estén cambiando la pasta térmica cada seis meses o cada año el ordenador les va a trabajar bien voy a ir un poco y voy a proceder entonces listo una vez ya tenemos esto ya podemos instalar de nuevo lo que es el ventilador y ahora cambiamos la pasta térmica esto ya está un poco mucho mejor mucho más limpio encajamos el ventilador conectando lo que es el flash en esta posición inserta de atrás hacia adelante vamos a hacer sombra vamos y ahí le encaja y bajamos la pestañita que es el seguro para que no se salga el flash vale listo ahora sí encajamos aquí vemos bien donde va y ya procedemos a poner la pasta térmica ahora para luego poner exactamente todo como estaba en la posición que es esta vale entonces vamos a echar lo que es la pasta térmica que no es mucho es un punto en cada zona que echamos un poco y por aquí echamos otro poco que es para que el procesador no no se caliente más de la cuenta vale como les había dicho pues ya es buscar una pasta térmica por internet por Amazon por AliExpress y y nada y cambiarla y cambiarla cada seis meses cada año como a preferencia pero es importante hacer el mantenimiento al ordenador porque van a ver cómo van a trabajar mucho mejor le voy a poner esto de nuevo encaja aquí y en el otro extremo y Bien, acabamos con un poco de presión La parte de acá, que es como esta goma que va encima del ventilador Y ya pues ahora sí vamos a poner los tornillos de la parte donde va la pasta térmica Vamos a poner el tornillo aquí de la esquinita, que era uno plateado Y volvemos a poner los taponcitos de los tornillos de la cubierta Donde va el procesador de los tornillos Son cuatro, ponemos una a cada lado Listo Y no olvidar conectar este flash que habíamos conectado al inicio Igualmente Entra y encaja a presión Listo, eso es todo Ya voy a conectar para que vean que encienda Y es como la forma de hacer un mantenimiento preventivo rápido Sin necesidad de bajar todo el ordenador Porque igual lo más importante está en el ventilador Y en la pasta térmica Entonces con que mantengamos el ventilador libre de obstrucción De suciedad de polvo Y le cambiemos la pasta térmica cada ciertos meses Con eso el ordenador nos va a funcionar mucho mejor Poner los tornillos del ventilador que habíamos retirado Que son tres Y ya quedaría finalizado lo que es el mantenimiento preventivo De una forma rápida Sin bajar la placa lógica Conectamos el ventilador Ya saben, hacia abajo Revisemos que todos los flashes estén bien puestos Y ya podemos poder volver a encender nuestro ordenador Listo Y ahí pueden ver como se ve un poco más limpio todo Y pues lo importante Es que ya hemos sustituido la pasta térmica Que va a ayudar a que nuestro ordenador trabaje mucho mejor Mucho más descansado Que va a ayudar a que nuestro ordenador trabaje mucho mejor Vale, y eso es todo Espero que el video le sea de mucha utilidad